que onda chiquillas como están espero que estén pasando un día espectacular el día de hoy les quiero compartir un lindo diseño todavía con tonalidades de otoño y como pudieron ver previo al vídeo yo pegué los tips y preparé la uñita de práctica y voy a comenzar con el dedo medio el cual tenía pensado dejarlo de esta tonalidad completamente lisa y al final únicamente decorar con cristales pero pues a medida que fui avanzando con la aplicación decidí hacerle algunas modificaciones y es por eso que me ven aplicando este color por toda la base de la uña y para darle grosor y estructura voy a estar usando acrílico cristal para encapsular mientras tanto las uñas del dedo índice y del dedo anular van a ir prácticamente iguales y aquí lo que intenté hacer fue una técnica hombre a tres colores voy a comenzar con este cafecito que es un café como marrón es una mezcla que yo realicé y enseguida voy a aplicar este amarillo mostaza tratando de que la unión de estos dos colores se note lo menos posible y aquí me ven con la punta del pincel con bastante humedad tratando de difuminar como les digo la unión porque eso es lo interesante de esta técnica voy a colocar una siguiente perla muy pequeñita y vean la posición en la que tengo mi pincel y esto es para llevar la mayor cantidad de producto hacia arriba y no hacia la punta que es donde quiero que se que se haga el difuminado ahora voy a seguir limpiando lo más posible para que la unión como les digo se note lo menos posible no sé si me dé entender chiquillas pero bueno voy a proteger este color amarillo para no llevar residuos hacia la parte de arriba y voy a colocar la siguiente el siguiente color que es el color con el que trabajamos la uña del dedo medio y de igual manera voy a tratar de retirar lo que sea necesario de producto para que la unión de nueva cuenta se note lo menos posible al final realmente no conseguí el resultado que yo buscaba chiquillas pero bueno como siempre se los digo al final podemos echar mano de nuestros elementos de decoración o de las herramientas que tengamos a nuestro alcance para darle el mejor terminado a nuestras aplicaciones esto ya también depende mucho del gusto de cada una de ustedes o del gusto de las clientas y mientras tanto voy a continuar con la uña del dedo meñique y está básicamente va a ir a puro glitter es un glitter dorado como pueden ver es muy fino brilla muchísimo y voy a tratar de que quede lo más saturada posible porque no quiero que se vea ninguna transparencia ya que no es la esencia de este diseño en particular recuerden que siempre que trabajamos con este tipo de acrílicos que son pura decoración es súper importante encapsular para no estropear la a la hora de limar y bien aquí las uñas ya estaban prácticamente limadas pulidas y completamente libres de polvo y voy a aplicar una ligera capa de este gel para foil voy a meter a curar a lámpara por un minuto y voy a aplicar un foil estampado con un estampado en flores que le dio un toque de verdad muy bonito en mi opinión espero que ustedes también les guste y ya saben cómo aplicamos la lámina lo más derechita posible y comenzamos a tallar para que la impresión del diseño pues se transfiera por completo a la uña y déjenme decirles que no se transfirió al 100% pero fue muy muy poquito lo que lo que me faltó de trabajar para que se transfiriera por completo y bueno esto suele ocurrir chiquillas entonces una vez que levantó la laminita del foil voy a tratar de completar el diseño lo más posible a golpecitos en las zonas donde siento que no se adhirió por completo y esta uña va a llevar terminado en mate pero recuerden que el terminado en mate es un terminado o la fórmula es un poquito agresiva por eso se recomienda que para proteger la decoración y aplicar una capa de gel con terminado en brillo y eso es justamente lo que voy a hacer mientras tanto para continuar con la decoración de este diseño voy a usar este gel que acabo de comprar y prácticamente lo voy a abrir y lo vamos a estar probando déjenme decirles que para hacer un gel painting siento que la consistencia está muy muy delgadita no llega a escurrirse al momento de hacer los trazos como pueden ver pero si la siento muy muy líquida y bueno voy a limpiar mi pincel después de haber trabajado en la uña del dedo índice y me van a ver trabajar en la uña del dedo anular realmente voy a hacer algunos trazos muy básicos pero siento que le dan un diseño muy especial pero sobre todo en esta ocasión me van a ayudar a disimular un poquito los colores que hay en el fondo y hay otra cosa interesante chiquillas y es que los trazos que voy a hacer en esta uña del dedo anular no necesariamente van a ser iguales a los trazos que hice en la uña del dedo índice y es que de pronto nos gana la desesperación tratando de querer igualar nuestro trabajo al de otras personas y eso creo yo es prácticamente imposible siento que en ese trance se pierde la magia y limitamos nuestra propia imaginación pongan atención y verán que muchas veces ni siquiera podemos hacer un trazo justo igual al anterior y que creen chiquillas así es el arte se dice que los grandes artistas nunca logran hacer una obra igual a otra y bueno para continuar con el diseño voy a estar aplicando estos stickers que me tienen súper encantada chiquillas tienen un adhesivo muy muy bueno y duran muchísimo son muy finitas y vean la forma en la que yo lo voy a aplicar es muy importante chiquillas que no toquen para nada la parte donde estos stickers tienen el adhesivo porque por muy buen adhesivo que tengan si lo tocan lo van a llenar de grasita de polvo de suciedad y ya no van a tener la misma adherencia así es que para no tocarlo yo me ayudo con estas pinzas que son muy finitas de la punta y voy a colocar uno nada más del tamaño más grande en la uña del dedo índice y dos pequeñitas en el dedo anular las voy a recubrir con una capa de top finalizador voy a curar en lámpara por un minuto si lo creen necesario pueden aplicar dos capas de gel finalizador para que aseguren que el sticker va a quedar completamente encapsulado y con esto aseguren la durabilidad prácticamente las voy a dejar con el resultado final chiquillas espero que les haya gustado la uña del dedo medio como pueden ver le dimos terminado en mate y ya nada más para disimular aún más la parte donde no se adhirió por completo el foil agregué unos pequeños cristalitos recuerden que son cristales económicos el brillo no ayudó mucho pero bueno es nada más compartirles la idea a mí me gustó mucho el resultado chiquillas espero que ustedes también si es así déjenmelo saber en los comentarios mientras tanto si eres nueva en este canal y no estás suscrita te invito a que lo hagas en este momento para que no te pierdas los próximos vídeos y como siempre se los digo si encontraron algo de valor en este contenido por favor compartan en sus redes sociales para así llegar a más personas y que pueden dejarme un lindo comentario recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente vídeo